y obligar a meterse allá, al equipo de Alianza le ha funcionado, pero no ha sido efectivo. La pelota por elevación al arco, gol! ¡Celebra los Vallecaucanos, celebra los yumbeños, celebra Camila Roda, llega! ¡Gol! ¡Maria Camila Melo! La pelota por elevación que no pudo despejar Atlético Nacional. Y la número 20 que apareció por allí con complicidad de Marlin Ramírez. Para enviar la pelota a guardar en el minuto 44 y decir que Alianza Jumbo tiene 1, Atlético Nacional tiene 0. En el estadio Raúl Miranda Jumbo comenta para todos ustedes, Miguel Cote. Bueno, así es el fútbol, el equipo de Alianza Jumbo FC no se había acercado con claridad. Y dijimos, está... ... Raúl Miranda y que por ahora también se queda con el primer puesto de este cuadrangular. ¡Ah! Destacada campaña para el conjunto Vallecaucano. Ahora viene Geraldín Cardona por el costado derecho, logra interiorizar. Viene por allí el centro para que aparezca Montoya al arco. ¡Gol! 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 ¡Celebra la hinchada Verdo Laga! ¡Celebra Daniela Montoya! Que se mostró bastante adolorida. Aquí, ojo. Viene la pelota por elevación al área, cabecea primero Melisa Moreno en la segunda. Le puede quedar Aníbal Carvajal. Camila Roda llega al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Agónico! ¡Espectacular la hazaña en la última jugada! ¡Celebra lo Valle del Cauca! ¡Celebra lo Jumbo! ¡Gol! Pasó de todo en el área de Atlético Nacional. Buscó primero Camila Roda llega. También Nela Carvajal y la número 18 termina enviando el balón a la red. Verónica Pavi lo había intentado todo el partido al arco. Mandó un centro y le salió bien al conjunto dirigido por Fatma City que en 95 minutos cumplidos dice que Alianza Jumbo tiene dos, Atlético Nacional tiene uno, Super Líder Alianza. Llegada del banco y en una jugada donde no se podía pestañear, no podían dar ventajas.